El pasado 19 de mayo, el servicio de streaming Freebie de Amazon estrenó la serie cómica Primo creada por Shea Serrano basado parcialmente en sus años de formación en San Antonio, Texas. Shea es un autor, periodista y ex maestro méxico-estadounidense, conocido especialmente por su trabajo en sitios web de Ringer y Grandland, además de sus libros The Rap Yearbook, Baloncesto y otras hierbas, y películas y otras cosas que fueron bestsellers del New York Times. Primo cuenta la historia de Rafa, un muchachito de 16 años que se mueve entre en la escuela y un hogar que comparte con su mamá y cinco tíos. Mike, uno de esos tíos, es interpretado por el actor cubano-estadounidense Henry Esteve, con quien hablé hace un par de días. Vean. Henry, gracias por este tiempo para hablar del show. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Escucha, no había visto algo así en televisión y me fascina. Me encantan las interacciones, me encanta el reparto, de qué se trata. Y los mensajes que tiene porque es muy divertida, pero no se queda atrapada en el drama. ¿Cómo ha sido para ti entender esa dinámica de la serie? Creo que fue en parte porque hubo un ajuste, nos ajustamos para confiar en que la comedia estaba presente en los libretos. Es que no teníamos que hacer mucho si lo interpretábamos con toda honestidad y en que sería muy divertido y creo que eso probablemente tomó un par de días. Como para el cuarto o quinto día, todos ya estábamos en esa misma tónica, en esa misma zona. Y ahí fue cuando empezamos a divertirnos mucho. Es muy importante en un show como este que tengamos a Ignacio Díaz Silverio como Rafa. Y se supone que es el personaje principal, pero percibo que hay muchos personajes principales aquí. Sí. La mamá y los tíos son muy importantes para el éxito de esta narración y hay un desarrollo para cada uno de esos personajes. ¿Cómo fue ver eso, la relevancia de cada uno de ustedes? Sí, realmente es una gran pieza de conjunto y eso crea una energía en el set que es más divertida para lograr ese humor negro. Estuvimos improvisando mucho, nos dejaban improvisar e intentar cosas. Y la ausencia de ego y la cantidad de ayuda con los chistes era increíble. Y creo que el elenco logró eso al crear esta atmósfera familiar en la que todos nos apoyábamos el uno al otro sin ego y solo tratábamos de hacer que todos fueran lo mejor posible. Ustedes tienen que entender que su influencia en él es significativa, pero él necesita hacer decisiones de su propio. Eso no hace sentido. Bueno, creo que en donde eso se evidencia más es en las reacciones. Estoy acostumbrado a oír desde mi perspectiva que los actores reaccionan ante algo. A veces es un guión, pero aquí se nota perfectamente que hay una reacción hacia el otro actor. Hay una respuesta inmediata, ya sea que se trate de algo que estás creando en el momento o de algo que está escrito y que solo ocurre cuando hay un sentimiento de cohesión entre todos, ¿cierto? Sí, y compromiso, creo que también nosotros. Y tal vez sea porque nunca he tenido un elenco que se sienta tan cómodo el uno con el otro tan rápido. Y puede ser porque, ya sabes, Pusieron a siete latinos en Albuquerque durante un verano y acabamos creando una pequeña familia de inmediato. Pero había un gran compromiso y confianza entre todos. Así que esas interacciones y esas reacciones creo que son lo que crea el mejor trabajo de todos. Creo que todo el mundo puede destacarse. Acabas de mencionar algo que es muy importante y cuando dije que no había visto una serie como esta, no fue solo por la forma en que está construida, sino también por el reparto, porque es una familia latina en este tipo de formato. Es algo que hace que te sientas representado, feliz y orgulloso. ¿Ustedes hablaron de eso entre los miembros del elenco? ¿Qué pensaban de eso? Sí. Sí, creo que era evidente y no era algo que ninguno de nosotros sabía cuando empezamos y cuando nos dieron los papeles. Y creo que la belleza de esto es que, con suerte, hace que mucha gente se sienta representada. Pero tampoco es algo brusco. No estamos golpeando a nadie en la cabeza con una idea. No estamos gritando, somos latinos y estamos en televisión. Es una familia que resulta ser latina y lo que va a suceder es que la gente se va a sentir representada. Y ahí creo que es donde radica lo especial de Primo. Podría haber sido de una etnia diferente y no lo es. Y hay pequeñas cosas que vemos como latinos y decimos, oh, eso me gusta, yo lo tengo. Ese hombre existe, eso existe. Sí, creo que lo más importante es que hay como una puerta giratoria en la casa por la que todos entran y salen. Y eso es lo que creo que todos tuvimos cuando éramos pequeños. Tu familia es genial. Tienes seis personas en esta casa, dame una mierda sobre lo que te ha pasado. Eso me suena. Déjame te acercarte ahora mismo, casi todas estas son relacionadas a mi intimidad. Unico Mondo dijo, Unico Roley dijo... Hay algo que realmente me encanta y es ver a Cristina Vidal como Drea, la mamá de Rafa. Cómo se adueña de algunas escenas y es como esa hermana o esa prima, que es una mujer latina que no le tiene miedo a ser la única en la habitación, porque esa habitación usualmente está llena de hombres. Y maneja las situaciones de una manera muy realista. Cómo ha sido para ti verla hacer eso. Ella es tan buena. Increíble, ella es increíble. Soy muy fan de Cristina. Creo que la belleza de Cristina es que es tan humilde y tan dulce. Y no creo que ella sepa lo buena que es. Y es... Sí, me encanta trabajar con ella. Me encanta que interprete a mi hermana. Nos llamamos hermano y hermana todavía, el uno al otro. Sí, es increíble. Es muy buena escuchando. Como ves a ella en escenas en las que la muestran a ella y está escuchando a todos los hermanos idiotas y es simplemente genial. Uncle Roly dijo, Uncle Mike dijo, Uncle Ryan dijo, Uncle Jay dijo... Don't go to any of your uncles about anything intimacy related ever for the rest of your life. Scott, her I'll work to us. I have to say that I am a fan and I will... Tengo que decir que me hice fan y seguiré viendo y apoyando este show porque realmente me llegó. Y antes de irme, debo decirte que todos los que me conocen saben que amo a los perros y sé que hay un Charlie en tu vida. Hay un Charlie en mi vida, mi mejor amigo Charlie. Mezcla de pastor alemán y coyote, ¿cierto? Sí, sí. Es en parte coyote y en parte de pastor alemán. Eso es increíble. Por favor, abrázalo por mí. Le daré un abrazo tuyo en un segundo. Debes salir a caminar. Me está dando esa mirada. Yo lo sé, conozco esa mirada, esa mirada es importante y no puedes ignorarla. Muchas gracias por tu tiempo, cuídate. Fantástico, gracias Alfonso. Adiós. Gracias. Oh. Right. ¿Por qué no podías ser mi padre? Mi familia.